El 9, 16, 4, de la llena de 1, 12, el 12, aliento, Rosalmillo y Rosalba. El señor Mหนiló y él, se en su espalda, buscando el 27, 27 al 12, el 12, el 22, el 21. El 20, el 19, el 22, el 21. Rosalmillo y Rosalba, los cambios, mañana, la hora de los pezados más rápido de la gran super, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!